Mucha gente ha cambiado y sus sueños se han frustrado No supieron mantenerse siempre al lado de su gente Y aunque tú estés vacío, yo te estoy agradecido Los dos momentos que compartimos y quedaron en el olvido Tú te fuiste de mi lado y te veo apaleado Inventaste mil mentiras para corromper mis días De mis sueños te he borrado y mis penas han volado Ya no veo indicaciones que me marquen tu camino Mi camino Y el camino Es un camino sin sentido No veo indicaciones que compartimos y quedaron en el olvido Y aquí sentado con un peta en la mano Lo veo todo claro cuando tú estás a mi lado Con la rubia me ilusioné y mi barco navegando Mis colegas desquiciados Los que nunca han cambiado Las resacas me han marcado Alguna pauta en el pasado Sigo estando descontrolado Con los cuatro que han quedado Y ahora he ganado Y aquí sueños te he matado Y en el infierno nos veremos Quizás te perdono Te perdono Te perdono Tú te fuiste de mi lado Y te veo apaleado Inventaste mil mentiras para corromper mis días De mis sueños te he borrado Y mis penas han volado Ya no veo indicaciones que me marquen tu camino Mi camino Y el camino Y el camino Es un camino Sin sentido Senderos de un amigo Y hay que ser fuerte en la vida Hay que tener amigos Vamos a ser un infierno Hay que ser un incordio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video